Vamos a ver ahora cuán expresivas son las listas. Lo primero que vamos a hacer es mirar un tipo de funciones que devuelven listas. O sea, no solamente se reciben listas para procesar, sino que se devuelven listas como resultado del cálculo. Cojamos un ejemplo. Este que está aquí, se los voy a leer. Al final de cada semana, el director de recursos humanos de una empresa debe entregar al tesorero la lista de valores a pagar a cada uno de los empleados de un proyecto. Los empleados son pagados a razón de $12,000 la hora. Como insumo, el director recibe la lista de horas trabajadas por cada empleado durante la semana. El director solicita un programa que le ayude a hacer esta tarea, es decir, que le ayude a calcular cuánto hay que pagarle a cada empleado. Entonces, como siempre, primero vamos a identificar la información relevante del texto del problema. Entonces, empecemos por ver que una empresa debe entregar al tesorero la lista de valores a pagar. Es decir, el director de la empresa debe entregarle una lista. Esa es la salida, como lo que debe entregar mi programa. La lista de valores a pagar a cada uno de los empleados. Otra información relevante es cuánto se paga por hora. $12,000 la hora. No importa cuál sea el empleado, se le paga $12,000 la hora. Y el tercer valor relevante es la lista de horas trabajadas. O sea, como insumo se recibe la lista de horas trabajadas. Entonces, ya de allí uno se imagina más o menos una función, un programa, que recibe la lista de horas trabajadas, que tiene el valor de $12,000 la hora en alguna parte, y que a partir de allí devuelve la lista de los valores que hay que pagarle a cada empleado. Entonces, miremos el ejercicio en Dr. Racket. Como un ejercicio de diseño, siempre lo primero, lo primero es la información. Pero en este caso, nuestra información está claro que viene en una lista de valores. Una lista de horas trabajadas por cada trabajador. Entonces, escribamos nuestra firma, propósito y encabezado de nuestro programa, de nuestra función. Entonces, nuestra función va a recibir una lista de números, que ya la hemos trabajado en otras ocasiones, por eso aquí no está especificado qué es, y devuelve otra lista de números. La idea es que la lista de números que recibe, ¿cierto?, es la lista de las horas que trabajó cada empleado en la semana. La lista de horas semanales trabajadas por cada empleado. Y la lista que devuelve es la lista de lo que hay que pagarle a cada empleado en el mismo orden. Entonces, este es nuestro propósito, calcular esa lista, y nuestro encabezado va a ser algo así. Define el salario. La estrellita significa que son muchos salarios los que vamos a calcular, es como una convención, pero el nombre podría ser cualquier nombre. Y este nombre, LHST, significa lista de horas semanales trabajadas, para no poner un nombre tan largo y tan grande que no me quepa por aquí, y que sea difícil de manejar y engorroso. Bien, y debe devolver una lista. Como siempre, en el encabezado uno pone un valor de lo que debe devolver, en este caso pusimos empty, pero pues faltará hacer el código y todo eso. Segundo paso de la metodología, los ejemplos. Entonces empezamos a hacer ejemplos. Por ejemplo, si la lista que de entrada es vacío, entonces, ¿qué esperamos que devuelva? Pues devuelva una lista vacía, porque no hay nada que calcular. Si la lista de entrada contiene solamente un elemento, que es el 28, quiere decir que hay un trabajador que trabajó 28 horas, entonces esperamos que devuelva una lista de salida con lo que hay que pagarle a ese trabajador, que son 28 por 12 mil pesos. 28 por 12 mil da 336 mil, y eso es lo que colocamos aquí. Supongamos que la entrada son una lista con dos elementos, 40 horas trabajadas por un trabajador, 28 horas trabajadas por otro trabajador. Entonces, ¿qué debe devolver nuestro programa? Debe devolver cuánto hay que pagarle al trabajador que pagó 40, que es 40 por 12 mil, son 480 mil, cuánto hay que pagarle al trabajador que trabajó 28 horas, y así sucesivamente. Entonces, estos son los ejemplos. Entonces, como siempre hemos visto los ejemplos, los volvemos chequeos, con el cheque espectro. Y entonces ponemos aquí, cuando yo invoque a salario con la lista vacía, debe dar vacío. Cuando invoque a salario con la lista que tiene un elemento, que es 28, debe dar el elemento que tiene 336 mil. Y cuando invoque a salario con la lista de los dos elementos, 40 y 28, me vuelve la lista que estoy esperando con 480 mil y 336 mil. Ese es el segundo paso de nuestra metodología. Tercer paso de nuestra metodología, recuerden, la plantilla. Entonces, miremos la plantilla. Nuestra función se llama salario asterisco, ¿cierto? Recibe una lista de horas semanales trabajadas por cada trabajador. Y como es una lista de números, entonces la plantilla rápidamente uno se acuerda y dice, ah, pues hay dos casos. O el caso que la lista sea vacía, o el caso que la lista no es vacía, que en este caso lo ponemos con un ex. Si la lista es vacía, pues habrá que ver qué calculamos. Si la lista no es vacía, entonces habrá que combinar, el cálculo debe ser una combinación de lo que estaba de primero en la lista y la función invocada recursivamente, salario, sobre el resto de la lista. Y esa es la plantilla. Una vez hecha la plantilla, cuarto paso de la metodología, escribamos el código. Entonces, nuestro código empieza con salario, o sea, la plantilla, y vamos a llenarla. ¿Qué hacemos en el caso en que la lista de horas trabajadas sea vacía? Entonces, como vemos en el ejemplo, si la lista es vacía, debe de volver vacío, pues aquí simplemente ponemos, en este caso, se vuelve la lista vacía. ¿Qué hacemos en el caso en que la lista no es vacía? Entonces, si la lista no es vacía, tenemos que coger el primer elemento de la lista, que es el número de horas trabajadas por el primer trabajador que hay ahí, y tenemos que combinarlo con aplicarle la función salario al resto de elementos de la lista. El resto de elementos de la lista son todas las horas trabajadas por los otros trabajadores. Si le aplicamos la función salario a todas las horas trabajadas por todos los trabajadores, me vuelve cuánto hay que pagarle a todo ese resto de trabajadores. Luego, ¿qué me faltará para dar la respuesta completa? Me faltará calcular cuánto le tengo que pagar al primero y unirlo con lo que me devuelve esa función salario. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, por eso aquí ponemos un cons, que dice, voy a hacer una lista, cuyo primer elemento, ¿cuál es? Calcular el salario del primer elemento, que le corresponde al primer elemento de la lista. Nótese que esta función salario sin asterisco todavía no existe, luego va a entrar a la lista de deseos, y esas cosas suceden a menudo cuando uno está programando. Uno siente que le hace falta una función que haga algo, entonces le pone un nombre, la usa, y va y lo coloca en la lista de deseos con la intención o el propósito que usted necesita de esa función. Entonces, por eso aquí abajo aparece en la lista de deseos una función salario, que recibe un número y devuelve un número, y la idea de esa función o el propósito es que calcule el salario de un empleado por cada hora, por las segundas horas de trabajo que haya trabajado. Esa es la idea de mi función. Todavía no la voy a, no voy a pensar en el código, sino voy a pensar en lo que quiero que ella devuelva para usarlo aquí. Entonces, si la lista de horas semanales trabajadas por los trabajadores no es vacía, entonces hay un primero, al cual yo le calculo el salario, y hay un resto, al cual le calculo todos los salarios con la función recursiva que estoy haciendo, salario asterisco. Y entonces lo que hago es colocar el primero, como primero de una lista, el salario del primero, y lo pongo como primero de cuál lista, de la lista en la que he calculado los salarios del resto. Y eso es lo que hace este cons aquí. Esa es ya el código, y una vez hecho el código, ah, entonces como hay una lista de deseos, entonces necesito ir a calcular, o a construir, la función que puse en la lista de deseos. En este caso es tan sencilla que no vamos a hacer todo este proceso, porque es muy sencillo, el salario según las horas trabajadas, como se calcula, la multiplicación de 12 mil por el número de horas trabajadas, y es todo lo que pusimos ahí en el código. Bueno, una vez hecho esto, ya acabamos todo, y deberíamos poder, debería funcionar. ¿Qué significa que debería funcionar? Que si yo pongo todo esto a correr, funciona. Como pueden ver, para el ejemplo, todo lo que yo he puesto aquí está comentado. Entonces voy a descomentar, voy a descomentar todo, para, para ponerlo a funcionar. Entonces como pueden ver, todo lo de la firma a propósito y encabezado sigue quedando comentado, ¿cierto? Los ejemplos, siguen quedando comentados, salvo los check expect, que eso es algo que necesitamos que el programa ejecute para saber si pasamos las pruebas. La plantilla realmente no hay necesidades de descomentarla, porque ahí no hay nada, es solo un bosquejo, un esquema de cómo debe ser el código. El código lo descomentamos, porque necesitamos que esta función se interprete y se ejecute. Y el código de la función salario, de la función que pedimos en la lista de deseos, también lo descomentamos. Y ya. Ahora le decimos ejecutar. Y como pueden ver, pasó todos los test. Como siempre hacemos, yo les voy a mostrar esta función trabajando. Por ejemplo, salario de, la lista que tiene solo el 28, lo ponemos a correr aquí, y efectivamente da la lista que tiene 336. O salario, asterisco, de la lista que tiene el 40 y el 28, lo ponemos a correr aquí, y da la lista que tiene 480.000 y 336.000. Entonces esta es una función que devuelve listas con todo el proceso de, nuestro proceso de diseño. ra lista, la lista que tiene 470,000 y 336.000 tonelada.